Yo, el coro full de todo en Nahuatl, tú sabes qué es lo que es, aquí en Callejón de Noli. Aquí, mérame de arriba abajo, vamos un close-up de arriba abajo. Cris, ya, eh. Con la ropa del taller, en olla. Tú sabes que sí, aquí, decilo claro lo que es. Con la ropa del taller, en olla, oye, esto va... Pa' tú el que me quiere escuchar, el que no me quiere escuchar, el que me quiere, el que no me quiere, el que me odia, el que no me odia. Atentamente, leo y pa' esto va pa' los políticos, pa' los policías, pa' los ladrones, los pecatos, pa' todo el mundo. Escucha esto. Hoy me acuesto y me levanto con la luz del otro día, de las cosas que están pasando, como pasé que desamarría. Este es mi pensamiento, por si usted no lo sabía, donde la propia delincuencia es la misma policía, que esto no termina. Esas son cosas que pasan, si que la cogen contigo, te ven por ahí y de la vez te traen que la delincuencia avanza. Es lo que sale en el suceso, el presidente promete y promete hacer llegar al progreso. Hoy estoy en libertad, pero mañana estaré preso. Por decirle la verdad, a todos los políticos bucan peso. En el país hay un diputado con un bajón y con aretos, pero el dinero tapa eso. Dicen que él es un toalete, el presidente en caravana y todo el mundo le hace bu. Estamos a falta de comida, del agua y de la luz. Una señora se murió porque le dio un patatú, por falta de medicina y se la rotó la salud. También fuimos engañados por el funcionario. Ellos tienen sumaciones, ellos un rancho de bombullo, comiéndome las uñas y ellos queso con mangú. Esta gente es más fuerte que vegeta y que cocú. De todos los bancos tienen una tarjeta y una marquesina grande pa' parquear siete jipetas. Dicen que estos pueblos pobres hagan una oración para que no me desaparezcan y me metan a prisión, ya. Ya saben. ¿Qué es lo que? Eso yo lo hice. Y eso no es todo. Eso es una cuartecita pa' que vayan cogiendo lo que es. Ya, me quité el every pie. Me fui. ¿En la cámara? ¿Quién está en la cámara? Dabry. El pitufo. Ya.